www.bonetaradio.net, facebook.com, www.bonetaradio.net, www.bonetaradio.net, www.boneta-radio.net www.bonetaradio.net, www.bonetaradio.net www.bonetaradio.net, www.bonetaradio.net, www.bonetaradio.net Tienen algunos detalles sobre su vida, sobre las ciudades que la habitan, sobre los paisajes que pueblan su literatura. Vamos entonces a permitir que Beatriz nos cuente dónde nació, dónde se crió. Bueno, uno siempre tiene un lugar inicial, originario, ¿no? Nací en Bolivia, en La Paz, Bolivia, en la montaña Hay muy cerca entre nevados, allá en Sudamérica Y como tú bien dijiste, he habitado muchas ciudades Y estuve hasta los 16 años, luego me fui a Venezuela Viví en ese país tan extraordinario también Terminé viviendo en México, luego los azares me llevaron por varias partes del mundo Y mi última gran ciudad es Puerto Rico No última, porque sigo moviéndome por varias ciudades, incluidas la ciudad de la literatura Muy bien Se ha dicho, Beatriz, que Bolivia es un país de contrastes ¿Te parece correcta esa aseveración? Más que de contrastes, es un país múltiple, diverso, increíblemente rico en la multiplicidad Tanto es así que ahora se llama estado plurinacional Porque incluso hay muchas nacionalidades Y por cierto, pues eso implica que haya contrastes, ¿no? De frío a calor a valle Contrastes sociales, contrastes No sé, creo que hay como 25 lenguas Entonces, realmente es de una riqueza extraordinaria y variada Muy variada ¿Vienes de una familia de lectores? De gente que ama la literatura Sí, sí Definitivamente Cuéntanos un poco de eso Definitivamente Mi padre es lingüista y mi madre es artista ¿Cómo se llaman ellos? Walter, mi padre, y mi madre Vicky Ella es artista, cantante Y en la casa vivimos en un mundo así, prácticamente Una atmósfera así como estilo de la familia de Fellini Donde había cine, arte, literatura, música, siete hermanos Mucha sensibilidad, muy humanista Muy humanista Yo creo que ese sesgo nos ha quedado muy pacifistas también Y los libros eran también otros hijos en la casa Muchos hijos O sea que tu infancia estuvo marcada por el arte Por las artes plásticas, por la literatura Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Y eso se refleja en tu trabajo literario posterior, Beatriz Sí, sí Porque de hecho, pues soy una lectora de todos los días Ese mundo de familia se refleja Sí, ese mundo de familia La novela que escribí, que es una novela de como 300 y pico de páginas Tiene mucho de esta familia también un poco nómada, itinerante Que nació por allá y que le tocó moverse Y un poco también de la ascendencia, ¿no? De mi abuelo, de hecho está inspirada en mi novela En una abuela que vivía en un mundo, sí, muy estructurada Muy estructuradamente feudal Ella era de una alta clase Pues de una familia muy aristocrática, entre comillas, ¿no? Pero muy patriarcal y ella quiso volar Y se lanzó a un... Hacerlo, a intentarlo en un biplano Y sus hijos y sus nietos y sus generaciones se volvieron muy voladores Por eso andamos dispersos en esta diáspora internacional prácticamente Beatriz Navia se refiere a su reconocidísima novela Las ciudades de Lucía Una novela finalista, Premio Las Américas, en el 2012 Entre los 10 mejores libros del 2012 Declarado así por el periódico El Nuevo Día Y una novela galardonada por el Pen Club de Puerto Rico en el 2012 Háblanos de la experiencia de ser premiada tantas veces esta obra ¿Esperabas? No, para nada ¿Es el reconocimiento? No, no, porque realmente para mí No es que desmereciera mi trabajo Pero pensaba que el estilo de literatura que hago No es, digamos, muy... Muy con los temas del momento, ¿no? Es una literatura un poco más tierna, más dulce Más, este... Podría ser un poco biográfica Con elementos históricos Me podría haber parecido que era una novela que estaba un poquito desfasada Pero no desfasada temporalmente, ¿no? Porque fuera tradicional Sino porque tal vez piense que ahora se escribe más sobre crímenes Sobre cuestiones un poco más llanas, tal vez No pensaba que podía gustarle inclusive a la gente Y me alegró, me sorprendió Me gustó Porque aparte hay un esfuerzo estructural En que sea contemporáneo estructuralmente Que tenga muchos manejos del tiempo Muchas técnicas Pero con unos temas que si bien pueden ser algunos dulces También hay muertes Hay drama Hay de todo Y creo que se leyó muy bien Y me alegró mucho también Esos premios los cuales lo agradezco bastante Porque motivan siempre Claro, claro Sobre todo que a veces uno siente que escribe medio a contracorriente Y de pronto saber que eso también gusta Es agradable Se escribe a contracorriente La pregunta obligada sería ¿Para quién escribe Beatriz Navia? ¿Para qué público? ¿Piensa en un público en particular cuando escribe? Bueno, nunca he escrito pensando en premios Ni tampoco pensando en un público muy definido Sí me interesa que Me miro como lectora, ¿no? Pienso que como lectora me gusta mucho Novelas o libros que sean de una gran humanidad Que sean Que yo tenga el placer No solamente de la historia Sino el placer de la De la redacción De la narrativa Del placer de la palabra Entonces Con cierto toque de poeticidad En la medida de lo posible Y bueno Posiblemente eso Pudiera uno pensar Que es para un público culto Un público académico Pero tampoco Pienso que uno se puede restringir Porque a la vez Quiero que sea claro Y profundo Y entonces lograr A esos dos niveles De claridad Y profundidad De complejidad Y a la vez Ser diáfano Involucra ¿Verdad? Puede involucrar a todo lector Así que no piense En un segmento específico Obviamente Si es una persona Un crítico literario ¿No? Y me importa mucho su opinión La opinión de una persona Que conozca mucho de literatura Siempre uno De alguna manera En el subconsciente Hay Uno está pensando ¿Qué diría? ¿Qué diría? Un escritor que uno admira Sobre la novela Sí A veces uno Se pone unos parámetros Un poquito exigentes ¿Qué miedos Si algunos ¿Qué miedos Si algunos Se enfrentan Cuando se sabe Que está muy cerca La publicación De un texto En el que hay Bastantes elementos Autobiográficos Sí, sí Inicialmente Puede haber Un poco De temor Miedo Pero fíjate Finalmente Mi miedo Una vez superado El tema Biográfico Mi miedo mayor Era saber Si era Si era digno De ser literatura O no Si realmente Pasaba de la anécdota Personal Si lograba Hacer ese salto Cualitativo Hacer un poquito Un poquito Obra artística ¿No? Yo creo que ese Ese debe ser El reto Y el temor A uno no lograr Esa No perfección Porque no Nunca hay perfección Pero sí Que sea Que tenga un valor Literario Más allá De la historia Personal Y en esa medida Se puede La gente Se identifica Casi no Tú le estás contando Tu rollito Y listo ¿Verdad? Claro Cuando leemos La paloma De Patrick Susskind También el autor Del perfume Y descubrimos Que en esa novela Corta Se trabaja La historia De De un hombre De una vida Muy sencilla Es un Tipo de guardia De seguridad Que un día Descubre una paloma Frente a su puerta Y esta paloma Le transforma El mundo Su mundo Porque le tienen miedo A la paloma Al símbolo De la paz Al símbolo De la armonía Y lo inofensivo Y entonces Encontramos A un gran escritor Que toma un dato La vida De un hombre Sencillo Rutinario Casi anónimo Y lo convierte En guardia De un banco Que se asusta Por una paloma Qué cosa tan absurda Te pregunto Entonces Después de publicar Lucía Y de darte cuenta De que tu historia Sí tenía Estatura literaria Podía tener Estatura literaria Te pregunto Si ahora piensas Que cualquier dato cotidiano Podría tener Esa misma estatura Sí Cualquiera Y de hecho Has mencionado A Patrice Que te replantea A la paloma Totalmente De manera original Ahí uno sale Hasta teniéndole pavor A una paloma O que te trabaja Un tema Como los olores En el perfume Un hombre Que no tenía olor Y cómo puede Es capaz De construir Toda una historia Solamente A partir de alguien Que todo el mundo Le olía Y nadie Una historia Fascinante Tenemos que hacer Una pausa Amigos y amigas Pero volvemos En unos instantes Estamos con la escritora Beatriz Navia La autora De las ciudades De Lucía No se vayan Regresamos En unos instantes Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas ¡Gracias! 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 El Mario me dio el chance cuando terminó las prácticas con los caballeritos. Contenta, le acompañé en varios correteos en el avión, sentadita en la cabina del copiloto. Esta vez me dejó tocar los frenos y tensores. Y adivina qué pasó. Cuando menos me lo esperaba y recorríamos la pista, él haló duro la palanca. No sé qué hizo y la cola levantó un poco, como si Espartaco se preparara para dar un salto difícil, estirando hacia adelante. Casi me muero de miedo y de alegría. De repente el Mario gritó, ¡Ayúdame! La palanca se está trancando. Yo me levanté un poco, estiré un brazo y será por el pánico que saqué la fuerza de donde no tenía. Con este brazo de mujer ayudé a dominar el armoteste. Sabía que, ¿sabes qué más pasó? Que decoló. La avioneta decoló. Que subió unos diminos metros. Te imaginas semejante fortuna. Sentir que te despegas del suelo. Que te mareas. Que te da vértigo. Que en parte depende de ti. Que podrías controlar. Que podrías estar en tus manos. Que te encanta. Que lloras. Esa es una de las primeras prácticas de ella en el vuelo. Qué maravilla. Gracias por leer un fragmento de una novela tan extraordinaria. Beatriz, La Ciudad de Lucía no es tu primera publicación, como ya hemos establecido. Cuéntanos qué otras publicaciones tú has hecho. Bueno, he publicado cuentos en algunas revistas, en Venezuela, en México, en Colombia. He publicado también ensayos. Tengo un librito que por aquí está. ¿Dónde está? He publicado ensayos más bien literarios. No sé dónde se ve ahí. En Venezuela. Publiqué también. Publiqué y ayudé a publicar, ¿verdad? Publiqué cuentos y trabajos míos, ensayos, en una revista. Y a la vez fui editora de la revista. ¿Puedo mencionar la revista ahora? Sí, claro que sí. Pues una revista que se conoció mucho en la década de los noventa, aquí en Puerto Rico, hecha en Ponce y en toda la isla. Y pues aquí hay unos cuantos cuentos, hay entrevistas. Me gusta mucho el género de la entrevista y te felicito por este programa que hace. Sí, sí. Porque era de literatura, incluía cuento, ensayo, poesía y también de cine. Había un poquito de cine y un poco de todas las expresiones artísticas. Y bueno, aquí están. Esta tiene hasta un huequito, dropeado. Y ahí aprendimos hasta cómo huele la tinta en una imprenta. Y me alegra mucho haber hecho esto porque toda experiencia es creativa, también es de aprendizaje. Aquí aprendimos mucho y conocimos y compartimos y nos hicimos grandes amigos. Varios de los escritores que están aquí en esta publicación que duró siete años son hoy muy conocidos, premiados. En ese momento algunos por primera vez publicaban acá. Bueno, por ejemplo, Juan López Bauza, que ahora es premio de las Américas, la primera vez que él era del equipo fundador de A Propósito. Y bueno, Lidio Latore, Mayrin Cruz Bernal. Bueno, aquí hay cantidad de nombres de todos los... Algunos terminaron siendo profesores míos, lo cual me alegra en la maestría de creación literaria. Así que hemos dado vueltas por todas las aristas y todas las fases de la literatura como creadores, como promotores, haciendo actividades también alrededor de esto y como editores. Así que no sé por dónde empieza una y dónde empieza otra. Has tenido felices reencuentros con escritores que están en la revista. ¿Qué género te plantea mayores dificultades? Fíjate, yo estudié la maestría de creación literaria contigo. Somos contemporáneas y creo que trabajamos más cuentos, ¿no? Y aprendimos más cuentos, pero terminamos luego como que... Yo creo que teníamos como bastante pasta de novelistas. Terminamos escribiendo novelas. Y creo que se me da más fácil la narrativa, más suelta, más larga, ¿no? De hecho, estoy trabajando ahora unos cuentos y los quiero reducir y termino desarrollándolos más. Y estoy, algunos, estoy pensando convertirlos en unas noveles estilo Margarituras que tú y yo queremos mucho. Entonces, el cuento me gusta mucho leerlo, hacerlos algunos. Me han salido muy bien, pero sí me plantea más dificultad el cuento. El ensayo, no, no. Como soy académica también y escribo también ensayos universitarios. Y uno siempre en un ensayo literario, pues tiene que partir de unos debates libres. Se me da bastante bien. Creo que tengo dificultad con el cuento y la poesía solamente para ponerla entre líneas en mis trabajos. Pero a los poetas, mi admiración. Porque no es algo que yo sienta que puedo hacerlo bien. Has dicho que eres profesora, Beatriz. ¿Dónde enseñas y cuál ha sido la experiencia de enseñar en Puerto Rico? Bueno, tengo, hace un momentito estamos haciendo el cálculo que tenemos 25 años en Puerto Rico. Para los amigos que nos escuchan, llegamos a Puerto Rico hace, sí, esos 26 años. Y los 25 tenemos trabajando en la Universidad Interamericana. Y imagínate la cantidad de estudiantes que hemos tenido. Y es una experiencia diferente tal vez a otras experiencias que nosotros tuvimos. Pero ha sido muy intensa y creo que nos damos mucho porque tenemos mucha pasión y mucha vocación para convencer, para enseñar, para aprender. Para, yo también enseño mucho en el área de sociología o curso de programa de honor. Y me importa mucho que sean muy creativos. Y he hecho innumerables proyectos con ellos. Por ejemplo, de las más satisfactorias experiencias que he tenido son en cursos del programa de honor. He dado cursos sobre cine y literatura, literatura y sociedad. O los envueltos en los modelos de Naciones Unidas. Hemos creado una asociación por la paz, por los derechos humanos. Y, bueno, todo aquello que me lleve a intentar acercarnos a las utopías. O intentar defender la paz en serio y ser antiarmamentista. O vivir un mundo global de comprensión de diferentes intolerancias, ¿no? De todas las culturas. En esa medida, cuando eso se me logra y cuando yo logro que mis estudiantes sean, tal vez un poco menos insularistas algunos, ¿verdad? Para mí es muy... siento que he dado un aporte. Y ellos también me enseñan. Muy bien. Vienes de Bolivia, has vivido en México. ¿Y Venezuela? México, Venezuela. No, largo. Largo en Venezuela. Y ahí conquisté a... Orlando me conquistó. Tuvo la suerte de... Vamos a hablar un ratito de Orlando y de ese encuentro feliz. Sí. Y mi hijo vive en Holanda y tengo otro hijo que prácticamente nació en Venezuela, pero es puertorriqueño, Mauricio Planchard, también muy creativo, y editor del post... Está ahora de editor encargado por un tiempito del post-antillano, bajo la conducción de Daniel Nina. Muy bien. Y en ese recorrer, Bolivia, México, Venezuela, ¿algún choque particular con la cultura caribeña? Cuando llegas a Puerto Rico, llegas al trópico, ¿algún choque particular, algún asombro cuando te enfrentas a esta cultura? Sí, ese es un buen tema, Rubis. Yo creo que todo migrante, ¿no? Y de hecho, mis temas, uno de mis temas preferidos son manejar la inmigración, que hay diferentes cepas y estilos y niveles de inmigración. Normalmente uno asocia al migrante con una persona pobre que salió de su país ilegal. Y no hay muchas olas, muchas diferentes. Inclusive aquel que elige ir a un país por... Que elige, no, no es expulsado, que elige llegar a... O también hay procesos que obligan a salir de un país, ¿no? Entonces, en mi caso se da una mezcla, no de ilegal, sino de todo lo demás. Y sí, el primer choque para mí fue un choque ya con el Caribe, pero en Venezuela. Porque imagínate, de vivir en un invierno eterno y a 3.500 metros sobre el nivel del mar, a llegar a vivir en cero, ¿no? En el nivel del mar, a nivel de cero metros o... Al lado del mar, sí. Al lado del mar. Prácticamente en el mar. Al nivel del mar. Ahí tú ves los contrastes. Que a veces, no sé si decir metros o millas o pies o todavía que tengo 25. Entonces, sí, el contraste del clima es fuerte al comienzo. El contraste cultural lo hay siempre. Pero uno concilia a veces y a veces se siente siempre la nostalgia. Eso es un tema maravilloso para un programa completo. Hablar desde la nostalgia y escribir desde la nostalgia. Tenemos que hacer una segunda pausa, amigos y amigas. Es placentero conversar con Beatriz. Es muy agradable y muy enriquecedor. En el próximo segmento vamos a hablar con Orlando Planchard, escritor, profesor y esposo de Beatriz. Vamos a conversar con él. Este es Bonitas Radio. Este es su programa de letras desde Puerto Rico para el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Montaña escondida en mi mano. Música en pergamino, corriente de agua, anuncia asunción. Y la otra montaña espera en su cima el beso. En tres tiempos la canción venida de los árboles, de los tres troncos, del pájaro que levanta su vuelo. Amigos y amigas de Bonitas Radio, acaban de escuchar unos versos de Orlando Planchard, uno de nuestros invitados en la tarde de hoy. Orlando, bienvenido a De Letras. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy bien contenta con esta pareja de escritores que nos acompañan. Vamos a hablar un poco de tu trabajo literario también. Tú no eres de Bolivia, cuéntanos. Yo no soy de Bolivia, pero estoy cercano a Bolivia. Ajá, ¿de dónde eres? Yo soy de Venezuela, soy del oriente de Venezuela, sí. Y entonces allí nací, pues, tuve un montón de años allá. Ya como dice Beatriz, ya nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de salir fuera de Venezuela por un tiempo, unos cuatro años. Y luego el regreso y nuevamente salimos a Puerto Rico. Y ya en Puerto Rico tenemos establecidos unos veintiséis años, sí. Pero tu infancia transcurre fundamentalmente en Venezuela. Sí, mi infancia transcurre en Venezuela, en los campos petroleros de Venezuela, sí. ¿Qué libros, Orlando, qué libros pueblan tu infancia? Esos autores que te acompañaron y que aún recuerdas de manera especial. Sí, ya inicialmente, en la primera parte de mi infancia, tengo algunos libros en general de los autores venezolanos, de Rómulo Gallegos. Ah, claro. Pero más adelante, ya cuando paso los quince años, dieciocho años, ya empieza otro tipo de lectura. Lectura de García Márquez, de otras series de actores peruanos, varios vargas llosas, sí. O sea, son varios libros que van llegando uno a uno, sí. ¿Sientes que hay influencia de estos escritores en tu trabajo literario? Sí, en realidad siempre a uno le va quedando, uno va recogiendo diálogo de Vallejo, de Neruda. Y como mi inclinación un poco más es hacia la poesía, entonces se ajustan muy bien estos versos, estos trabajos, a mi visión o mi composición poética que he hecho durante los dos trabajos que he publicado. Programa tras programa, le pregunto a los escritores que invito y que escriben poesía, particularmente ese género, ¿cuándo se descubrieron poetas? Generalmente me dicen, yo no me llamo poeta. Yo te pregunto, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre ser poeta y escribir poesía? Yo todavía me siento iniciarme en la poesía, porque generalmente estoy aprendiendo y generalmente estoy leyendo. Y leo a otros poetas y digo, qué poesía tan interesante, me gustaría también escribir así. Entonces, sin embargo, en mi trayecto voy escribiendo, voy agregando a eso. Pero generalmente ya me sorprendo cuando me dicen poeta o me dicen escritor y la gente o las personas empiezan a ubicarlo a uno como es. Pero no necesariamente uno así logra sentirse totalmente un poeta, un poeta se va construyendo poco a poco. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo publicaste tus primeros versos, Orlando? Yo lo publiqué hace muchísimo tiempo y estaba recordando hoy en la tarde que lo publiqué, o el primer verso, lo publiqué en Ciudad Bolívar, en Guayana, en Venezuela. Y se lo dediqué al Puente de Angostura, el puente del río Orinoco, porque lo vi y me impresionó. Y estaba sentado mirando el puente, mirando el río, y eso me llamó para escribirlo. Entonces, sí lo compuse, lo preparé y sí me gustó para que empezó, lo perdí totalmente, pero a esa fue la vez que yo escribí. Ya después tuve la oportunidad de escribir más adelante cuando llegué a la universidad y un poco las relaciones, a pesar de que yo soy matemático y estaba en un departamento de matemáticas. Sin embargo, mis vinculaciones naturales estaban hacia la gente que andaba leyendo en la universidad. Los compañeros siempre tenían libros, incluso un libro pasaba de mano en mano y cada uno nos preguntábamos, incluso si era posible conseguirse un libro sin comprarlo, poniéndole nombre. Uno lo buscaba y entonces lo compartía. Y eso se daba en la universidad en Venezuela, en el oriente de Venezuela. Y así lo vinculábamos, o me vinculaba con gente de teatro, gente de repente aparecía compartiendo con la gente de política. O sea, eran muchas vivencias dentro de ese lugar. Y además tenía que participar con la gente de matemáticas, o sea, por otro lado. En esos movimientos que hubo, me conocía a Beatriz, que andaba también en las mismas, en esa búsqueda de me conseguí, no la conocí. Y entonces ahí nos encontramos. ¿El tema amoroso es un tema central en tu poesía? Sí, tiene más amoroso, más lírico, más hacia la mujer. En el libro que publiqué, que hice por primera vez, fue Alucinaciones Paralelas. Y él tiene una carga matemática, paralelas. Y por otro lado tiene la carga de las alucinaciones. Una búsqueda por ahí tangencial. Pero sí estaba vinculada un poco, o conjugué, el verso poético con las imágenes matemáticas. O sea, hay una vinculación en este libro de la parte matemática abstracta que se construye, y que yo la he vivido, con lo que es a veces la vida, con lo que es el amor, con lo que es la mujer. Un poco está muchas veces la mujer presente en estas relaciones. Y las relaciones incluso también de parejas y todo esto. ¿Puedes leernos algo sobre eso? Sí. Interesante, matemática y poesía. Un binomio interesantísimo. Veamos este, por ejemplo, de cuatro vértices, sin angustia, corazón negro, mutas hasta la línea del camino. Punto a punto eres real y cuando quieres regresas a tu primera vida, al cual teto de las esquinas. Es como el posible que se pueda ir hasta allá, regresar. O sea, eso es, algunas veces también nos toca a nosotros, como humanos, y le toca a esta figura que hago a su ilusión. Excelente. ¿Esa es tu primera publicación, Orlando? Sí, esta es la primera publicación. Y después de ese libro, ¿qué otros textos has publicado? Ajá. Ajá, bien. Hace tres años publiqué el libro El beso de los erizos. Lo publiqué con la editorialidad negra y, bueno, este ya es poco más despegado, o más despegado, despegado de la matemática. Ya un poco, un poco de distancia, pero sin embargo estuvo o se encuentra siempre presente por ahí. Porque es un pensamiento que uno no ha incorporado. Todas las esquemas, todo el trabajo, uno lo va viviendo. Y entonces al momento de escribir surgen como pelámpagos, surgen como flechazos, como luces así que le aparecen. Entonces ahí uno escribe. Muy bien. Por ejemplo, ya leyendo este, cuando despierta dos, para cubrirte de la intemperie solo basta una piel que sea exacta a tu cuerpo. Qué maravilla. ¿Puedes repetirlo, por favor? Qué maravilla. Para cubrirte de la intemperie solo basta una piel que sea exacta a tu cuerpo. Entonces estas son, ya como lo ven o como lo escuchan, aunque si leo este poema, ecuación poética, he dedicado a amigos y compañeros de matemática de diferentes partes del mundo, que he compartido en México, en Panamá y así sucesivamente, en Colombia. Entonces le he dedicado mucho de las partes de matemática a estos compañeros. Dice, siempre había hojas en ese árbol. Ese día cayó una suave. Por momentos fue una ecuación en el suelo con dos variables. Recogí la hoja y continúa la expresión de este silencio de hojas secas. A veces, cuando camino sobre las variables, las conjugo. Allí continúa la ecuación. No es plantear la ecuación, sino resolverla. Excelente. Qué poesía tan novedosa, tan original. ¿Tienes un tercer libro, Orlando? Es ya un libro... Pérganos de eso, por favor. Hay un libro que está construyéndose, en construcción de poesía me refiero. Pero este año, pasado, en el año 2013, publiqué un libro que me llenó de satisfacción. Realmente me gustó. Me fui hacia los niños y hacia la matemática. Y hacia un poco la literatura infantil. Eso me agradó en todas sus vertientes. Cómo se combinan estas tres cosas. La matemática, lectura y los niños, sobre todo la satisfacción de los niños cuando leen el libro. Que lo agarran, se apoderan de él y se lo hacen leer a su mamá varias veces. Este libro... ¿Es tu primer acercamiento a la literatura infantil? Es mi primer acercamiento a la literatura infantil. Tenía ya preparado algo así de... Había quizás escrito, pero no lograba todavía establecerlo. Bien como lo logré con este, que se llama Un cuadrado que quiso ser círculo. Entonces, trata de un cuadrado que va de... Y conforme, porque los niños juegan con los círculos y los círculos se incorporan allí y entonces no puede jugar. Y entonces él considera que sí puede llegar a ser algo diferente y empieza a cambiar. Pero cambiar para mejor, para incorporarse socialmente. Muy bien. Tenemos que hacer nuestra última pausa. Estamos ya muy cerca del último segmento, pero en el próximo segmento prometemos que Orlando va a leer Un cuadrado que quiso ser círculo. Este es de Letras por Bonitas Radio desde Puerto Rico para el Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo Mafalda ha sido desplazado Los otros textos, los CDs Y el póster yacen en el suelo El local se torna Incorporio, las ciudades callan Ha desaparecido la paz Ha desaparecido San Juan Ah, que fragmento Esa es la respuesta Orlando a tu Al beso Nos quedan pocos minutos Y comentaba en la pausa Con mis queridos amigos escritores Que la hora corre muy rápido Cuando se está hablando de cosas interesantes Y se habla de procesos de creación ¿Dónde se consiguen Los libros de ustedes? El libro De Literatura infantil El cuadrado que hizo ser círculo Lo puede encontrar en la librería El Candil En Ponce, primeramente Y por otro lado Está en la librería AC En las tertulias, tanto de San Juan Como de la tertulia de Río Piedra En la librería Isla Sobre todo Isla Librería Mágica también está Y también hemos incluido El libro De El beso de los erizos Viene en la segunda edición Va a salir Ya un poco más Mejorada Un poco mejorada En cuanto a A tener otras cosas Otros elementos Que le añadió el editor Y ya está por salir Es posible también Que otro libro De niño infantil Está siendo trabajado Ya es posible Que salga Un par de meses Y lo va a ilustrar También José José Rabelo Que es ilustrador de esto Que lo hizo bastante bien Entonces También tenemos Las revistas En la librería El Candil Muy bien Y nos pueden llamar Al 787-601-7891 Y bueno En el caso mío Me quedan bien poquitos libros Y espero que mi editor Me saque también En la cuarta edición pronto Pero se pueden conseguir Aún en AC Creo que quedan en alguna Y en El Candil en Ponce En El Candil en Ponce La ciudad de Lucía También está En El Candil en Ponce Un lugar muy agradable Que se ha abierto Hace un mes Los invitamos a todos A todas las ciudades Que nosotros Frequentamos Nuestras sedes centrales En Ponce Pero también Los invitamos A Bolivia A Venezuela A todos lados Los amigos En algún momento Traeremos nuevamente A Beatriz Y a Orlando Y a Mauricio Su hijo Que no pudo estar hoy De Letras Para conversar con ellos De este mundo fascinante Que crean En el que viven Y en el que creen En el que se desarrollan En el que hacen la vida Y hacen la paz Gracias a todos Por sintonizar Bonita Radio Su programa de Letras Nos veremos En la próxima semana Muchas gracias Y esperamos que ustedes puedan regresar Ha sido un gran placer Muy agradable Estuvo la conversación Somos Bonita Radio